¿Qué proponen China, Brasil e India, pero sobre todo China y Brasil, como plan de paz para acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania, peregrinos? ¿Y por qué Zelensky lo rechaza contundentemente? Exactamente porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que esa propuesta para un alto al fuego total entre Rusia y Ucrania es una absoluta y completa farsa, peregrinos. Bueno, pues en el video del día de hoy les voy a dar todos los detalles al respecto. Les advierto que se abrochen bien los cinturones, porque esto aquí arranca, peregrinos. Y vamos a hablar precisamente de todo este tema. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó la iniciativa de paz de China y de Brasil, esto para el conflicto entre Rusia y Ucrania, calificando esta iniciativa de paz de destructiva y criticando que Ucrania no fue involucrada en el proceso. China y Brasil propusieron en el mes de mayo de este año una conferencia internacional de paz reconocida por Rusia y por Ucrania, con participación equitativa de todas las partes y una discusión justa de todos los planes de paz. Zelensky criticó la iniciativa porque no respeta a Ucrania ni a su integridad territorial y señaló que no se había consultado a su país sobre este supuesto plan. También afirmó que el presidente ruso Putin debe tomar medidas para demostrar que quiere poner fin al conflicto. Zelensky dijo que estaba dispuesto a discutir las propuestas con China y Brasil, pero que no se habían concretado absolutamente ningún diálogo. China, recordemos peregrinos, había tratado de sumar a países en desarrollo a su iniciativa de seis puntos, antes de una cumbre liderada por Ucrania en Suiza, que se llevó a cabo, ustedes ya lo saben, en el mes de junio. Putin apoyó las propuestas de paz de China en el mes de mayo y sugirió que China, Brasil e India podrían mediar en futuras negociaciones de paz. Un plan de 12 puntos presentado por China anteriormente fue recibido con frialdad por Ucrania y Estados Unidos criticó a China por reflejar la narrativa falsa de Rusia sin condenar la invasión. La propuesta de Zelensky incluye una serie de puntos que a continuación les voy a detallar, pero antes de eso peregrinos, quiero decirles que en estos momentos no está bien clara cuál es la iniciativa de paz tanto de China como de Brasil. Lo que sí es un hecho y lo que se sabe o la razón que se conoce por la cual Zelensky no acepta esta iniciativa de paz de Brasil y de China es porque sencillamente no respetan la integridad territorial de Ucrania. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primeramente cuando China presentó su primera propuesta eran de 12 puntos. En esta propuesta había un punto, me parece que era el séptimo, en donde China decía que se debía de respetar la integridad territorial de Ucrania. Pero estaba bastante ambiguo este tema. ¿Por qué? Porque, a ver, escuchando esto, nosotros podríamos decir, bueno, lo que se interpreta es que China apoya el hecho de que Ucrania tenga todos los territorios que en estos momentos Rusia tiene invadidos, incluida la península de Crimea, ¿cierto? Pues ahí, directamente ahí fue la crítica de Estados Unidos, porque decían, es que China no es claro. Porque, por un lado, en ese momento, cuando China presentó su plan de paz de 12 puntos, Rusia ya había dicho que había anexionado a los cuatro territorios en el este y en el sur de Ucrania, Gersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, además de la península de Crimea que Rusia anexionó vía ilegal en el año del 2014. Entonces, no se sabía si China se refería a la integridad territorial donde se incluyen los territorios a favor de Ucrania que Rusia tiene invadidos ilegalmente, incluida la península, o si se refería a China a la integridad territorial después de que Rusia anexionó los cuatro territorios en el este y en el sur de Ucrania. Bien, también hay que señalar algo impresionante que se llevó a cabo esta Semana Pélegrinos, porque nada más y nada menos que el presidente turco, Rachid Perdogan, dijo, a pesar de que es catalogado por muchos como un aliado de Putin, algo que yo les he dicho es absolutamente falso, pero Rachid Perdogan, el presidente turco, aseguró que la península de Crimea debe de ser regresada a Ucrania, que la península de Crimea es ucraniana y que la península de Crimea no es rusa. Esas fueron las declaraciones de Rachid Perdogan. Bueno, tomemos en cuenta que Turquía ha sido propuesta como un país sede de futuras negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. De hecho, les recuerdo que en Turquía se llevaron las últimas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, por ahí de mayo, junio del 2022, en el primer año de invasión. Cabe resaltar, peregrinos, que este es el tema fundamental de por qué no hay negociaciones de paz. Porque las ambiciones de uno y de otro son totalmente distintas. Ahora, lo que ha dicho Zelensky es ¿Cómo es posible que países como China y Brasil acepten el hecho de que otro país, en este caso Rusia, le quite territorio a un país, en este caso Ucrania? Zelensky ha dicho en varias ocasiones ¿Qué haría Brasil si, por ejemplo, recibe una invasión de un país vecino como Venezuela o Colombia, o Argentina o Chile? ¿Qué haría Brasil? ¿Le estaría de acuerdo en que un país dijera A ver, vamos a sentarnos a dialogar y vamos a dividir este territorio? Zelensky ha dicho, seguramente Brasil diría No, apóyenme a mí porque soy el país que está siendo invadido. Apóyen mi postura porque soy la víctima. Zelensky, de lo que se queja abiertamente es ¿Por qué la doble moral tanto de China como de Brasil en este tema? Porque por un lado China reclama como suya la isla taiwanesa. Reclamó como suyo Hong Kong. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Japón dijera No, Taiwán es mío? Y que Ucrania dijera A ver, vamos a sentarnos a negociar. ¿Qué diría China? ¿Diría lo mismo? Ah, bueno, vamos a sentarnos a negociar Para ver a quién le toca O a ver si nos dividimos Taiwán. Por supuesto que no, peregrinos Y de esto es de lo que se queja Zelensky De la doble moral De estos países que supuestamente son neutrales Zelensky ha dicho Que juegan del lado ruso Lo sorprendente es que Rachid Perdogan dijo esto Que Crimea era, sin lugar a dudas Parte de Ucrania Eso a mí sí me sorprendió, peregrinos A ver, la propuesta de Zelensky Incluye básicamente la retirada total De las tropas rusas de Ucrania La restauración de las fronteras de Ucrania De 1991 Y responsabilizar a Rusia por sus acciones Es decir, que todo vuelva A como estaba en 1991 Cuando se extinguió la Unión Soviética Y Ucrania administraba la península de Crimea Pero Putin por su parte exige Un montón de cuestiones También complicadísimas de resolver Que Ucrania no tenga ejército Que firme acuerdos Para nunca adherirse a la Unión Europea Y a la OTAN Que le ceda a los cuatro territorios Anexionados por Rusia Gersón, Zapurilla, Lugansi y Donetsk Y además le ceda a Rusia La península de Crimea ¿Cómo Ucrania va a aceptar eso, peregrinos? ¿Cómo? Ustedes díganme ¿Cómo lo va a aceptar Ucrania? ¿Qué gana Ucrania con eso? ¿Exactamente qué estaría ganando Ucrania Si acepta esas barbaridades que exige Putin? Lo único que se sabe en estos momentos A ciencia cierta es que Zelensky ha dado el no rotundo A las propuestas de Brasil y de China Porque dice Son prorrusas Están inclinadas a favor de Rusia Lo cual Zelensky dice No lo puedo entender Porque si China y si Brasil fueran invadidos Estarían exigiendo lo mismo que nosotros Justicia Que no nos quite nuestro territorio Y obviamente esto es cierto Pero nos pasaría así Putin, les digo Quiere que China Brasil e India Sean países mediadores de paz Y que las negociaciones se lleven a cabo en Turquía En un país, digamos, neutral entre ambos ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Alguno de los dos va a ceder en sus exigencias? ¿Creen realmente que China y Brasil Están del lado de Vladimir Putin? ¿Creen que su iniciativa de paz Realmente quiere justicia Para Ucrania? ¿El país que fue invadido ilegalmente por los rusos? ¿Con argumentos Cero válidos? ¿Los ven los comentarios peregrinos? Muchas Pero muchas gracias No olviden dejar Su opinión En la zona De los comentarios peregrinos Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!